¡Suscríbete! A mí me gusta de la niña que llora en tus fiestas. Y se me ocurren otros títulos en esta línea como el pesado que le entra a tu novia, por ejemplo. O la amiga que pota en tu descansillo. Pues solo una vez, ¿vale? Perdón. Bueno, pues eso, que es que he ido a ver cómo este single salía al mercado, literalmente. Me han dicho que la rueda de prensa de la oreja de Van Gogh es aquí, en un mercado. Voy a enterarme. Perdona, ¿sabes dónde es la oreja de Van Gogh? No tengo ni idea. ¿Vamos por aquí a algún fotógrafo o alguien? No, no. Bueno, pues ponme un kilo de fresas. Hola, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Usted sabe dónde está la rueda de prensa de la oreja de Van Gogh? Pues no lo sé. ¿Y qué viene a comprar? Pues venga a comprar jamón. Pues póngale también un cuarto y mitad de pavo. Hay que cuidar la línea. Mira qué línea más maja tengo yo, ¿eh? Hay que lo voy a probar, a ver. Y otro trocito para el señor, para que lo cate. Me falta la copa de vino. Está bueno, ¿eh? ¿Uy, me puede dar otro trocito? Bueno, ya si me pones un trocito de paña, ¿cómo? Bueno, señor, pues luego paga usted lo mío, ¿vale? Gracias, ¿eh? ¿Qué tal pinta tienen las langostas? Hombre, un poquito pequeñas. Le voy a preguntar a ver si me puede sacar alguna y lo vemos de cerca. Bueno, esto se llama centolla, mira. ¿Lo ves? ¿Qué cuágele por arriba por el caperuzón, hombre? Espérate que lo enganchemos. Vaya un pescadero. ¿Eh? ¿Ha visto? ¿Eh? Mira. Oh, que se asusta. Claro, se asusta. ¿O tiene cosquillitas? Cosquillitas, tiene cosquillitas. Lo hacemos. A ver, un poco avante. Es que es muy salvaje. Mejor una hembra tranquila. ¿Tienes una hembra tranquila? Algo tranquilo. Que no me peguen estos sustos. Ah, que son patas. ¿Pero eso qué es? Estos son, pues, digamos, las patitas. Claro. Bueno, pues después de este posado veraniego a Loana Obregón, pómelo para llevar que ya lo paga Flo. Hombre, Cris, a mí siempre me hace mucha ilusión que nos traigas un reportaje, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Habiendo acento yo? Sí, es que la verdad es que aprovechemos para hacer unas compritas, unas cositas. Bueno, porque con lo que cuesta un CD, pues... No sé lo que es el CD. Un CD, un CD. No he olvidado preguntarlo. Un CD, de CD. Lo que pasa es que con el CD han puesto CD. Pero F-C-E-D-E. ¿Ha puesto C-E-D-E? Sí, sí, sí. No te preocupes, que ya lo comunicamos al departamento de guión para la tranquilidad de Cristina Pedroche. Es que no me he enterado. Te has pedido quien haya escrito esto, venga. Bueno, pues eso. Que no te da para el maricazo. Mira, lo estábamos viendo, lo estábamos viendo como escrito. Que bueno, no está un CD, no, bueno. Ya, pero Cristina, y además de comprar centollo, bogavante, gamba roja, viste a la oreja de Van Gogh. Uy, claro. Pero es que antes me encontré a Raquel Sánchez Silva. Y resulta que es que estaba yo donde era fruta, buscando una naranja buena. Pero no de esas de mesas que no tienen nada. No, una naranja guasintona, guasintona, de esas que no veas que... ¿Cómo están, eh? Bueno, están carísimas. Cristina, céntrate. Pues eso, que es que yo me pongo la cola y digo, oye, ¿y quién da la vez? Y pum, de repente... Raquel Sánchez Silva. No, no, una señora que decía que se quería colar. Y le digo yo, oye, perdona señora, que es que yo he llegado antes que usted y ella. Que no y yo, que sí, ella, que no y yo, que sí, que no, que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, que de mímico le preguntamos a una chica y pum, de repente... Raquel Sánchez Silva. No, una chica que decía que es que resulta que la verdad que había llegado la señora primero. Y yo, claro, pues tenía el turno para el pescado que se me iba a pasar. Pero por Dios, Cristina, ¿dónde he visto a Raquel? Ah, pues a ver, empezó por ahí. Pues yo qué sé, ella presentaba el acto y ya está. ¿Sabes dónde es la rueda de prensa de la oreja de Van Gogh? Me han dicho que es aquí, en este mercado, pero no sé dónde. Entonces, que hay una pecera aquí arriba. Pues venga, voy para arriba, muchas gracias. A ti, Cristina. Por las indicaciones que me han dado, debe ser por aquí. Sí, y por la gente también. Comienza la rueda de prensa y no salen los chicos de la oreja de Van Gogh. Sale Raquel Sánchez Silva, pero esta no estaba acorralada. O lo mismo, es la nueva incorporación del grupo. No sé, yo voy a poner la oreja, a ver si me entero. Pero, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú no estabas acorralada? Todavía no. Dame tiempo, que ya me voy a tirar unas semanitas allí, ¿eh? Pero bien acorralada. ¿El caso de Leticia Sabatera, has visto lo que ocurrió en mi programa? No, ¿qué pasa? Dime la verdad, si lo veo, voy a ir más asustada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No toques! ¡No te has tocado! ¡No toques! ¡Ay, hija! Hay que palpar un poco, hay que palpar un poco. Primero te llevan a una isla desierta y comes bichitos y tal, pero ahora te mandan a Asturias a comerte una fave. A ponerme allí, a comerme unas faves, a sidra, un buen pastel de cabracho, un buen cachopo, que te crees yo que no sabes dónde voy. Tú si quieres, mira, tú, yo, la vaca, la gallina, y los animales que precisemos para esa comida. ¿Te parece un buen plan? Hecho, hecho, hecho. Yo no te la voy a mostrar. ¡Más no! Leticia Sabater, no, más no. ¡No toques! ¡No toques! ¿Por qué toca? Vamos a ver, tranquilo, Dani, no te preocupes. Es encerrada en una granja con Leticia Sabater. No me extraña que digan que la vida de campo es dura, claro. Vamos a ver, Cristina Pedroche. ¿Viste a la oreja o no viste a la oreja? Sí, porque esto es una empendida. Que sí, que estuve en la rueda de prensa y les hice un regalo que les encantó. Que salen los chicos del grupo de la oreja de Van Gogh. Hola, chicos, soy Cristina de Otra Movida. ¿Os importa si me acerco un poco? ¡Ay, me dejas que me siento y todo! ¡Hombre, claro! Te tengo que chivar que es porque eres mujer, ¿eh? Ah, vale. Que son muy caballeros. Oye, que a lo mejor algún día puedo ser una componente más del grupo. Me necesitaríamos escucharte cantar. Es que eso es otra movida. Vuestro primer single se llama La niña que llora en tus fiestas. ¿Pero por qué llora la niña? Menuda caca de fiesta, ¿no? Es tan habitual lo de ver a una niña o una pareja en una fiesta que acaba llorando. A lo mejor es que le falta un poco de Malibu con piña. O hay en exceso. Pues ha pasado, sí. Y también puede ser. ¿Os habéis convertido en Sims? ¿Cómo es esto de vivir dentro de la PlayStation? ¿Estáis ahí con los jugadores del Pro, con los zombies de Resident Evil? ¡Vaya fiestón! Convivimos muy bien con los nazis del Call of Duty. Estamos, vamos, tenemos... Estamos de asambleas todo el día, intentamos convencerles y nada. ¿Con los coches del Need for Speed? Sí, está claro. Hay que mirar para los dos lados antes de cruzar. ¿Y los Sims los habéis hecho vosotros? He visto en el videoclip que salís con bañador, en calzoncillos. ¿No os habéis puesto un poco más altos, morenos? No, no, la verdad que algunos nos han mejorado. Con el aire como mucho han empatado. Pero con nosotros la verdad que nos han hecho mejores. Está bien algunos. ¿Has visto? ¿Has visto? Muy bien. Vuestro anterior disco fue Éxito de Ventas en la primera semana. Yo os deseo con este Cometas por el Cielo también que tengáis el mismo éxito. Entonces, ¿os quiero regalar una cometa? Claro que sí. Eso ya ha sido original. Si la intentáis volar, os hacéis una foto y no la mandáis. Por supuesto. Al Twitter, que estamos todo el día, que parecemos, de verdad. Cada vez que nos pasa algo, estamos con una sufriendo, con la mitad del cuerpo sufriendo y con la otra grabándolo. Mira, me acabo de caer. Termina la rueda de prensa y los chicos de la oreja de Van Gogh nos dan una sorpresa, que se pone a cantar. Termina es así, se me cosen los labios así, y la luna me pinta los ojos. ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Una cometa, eh, ahí. Oye, pues que sepas que les ha gustado mucho y que lo han colgado en su Twitter. ¿Ah, sí? ¡Guau! ¡Ah! Mira, mira, qué detallazo. Sí, les ha encantado. Mira, mira qué cometa más chula y barata. Ahí, claro, muy bien. Lo que más me mola es que los amiguetes de la oreja de Van Gogh se han convertido en Sims, que es ese videojuego que maneja las vidas de unas personas y haces lo que nunca te atreveras a hacer en tu triste vida real. Claro, como tomarte diez chupitos de Blue Tropic, hacer trenzas de espiga o tricotarte una bufanda sin patrón. ¡Es que estoy loquísima! Este fin de semana, ya verás. Eh, sí. ¡Buu! Bueno, pues es que ahora ha salido al mercado Los Sims, otra movida, donde puedes manejar a los personajes reales del programa y hacerlos bailar y cantar. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿nos manejan a nosotros? Venga, la Cristina, si eso es totalmente...